Y amigos, directamente desde Hollywood Banco Show Y el carismático conductor de... ¿Qué tal mi raza preciosa? Gracias por sintonizarnos Hoy le tenemos un programazo Que le hemos preparado especialmente para usted Con música perrona y mucho entretenimiento Y de todo un poco Y mira que esta noche y esta tarde Te quiero dar la bienvenida a mi rubia preciosa El cuero de cueros, la bellísima María Lau Que está acompañándonos en esta conducción De este programa, bienvenida hermosura Gracias, muchísimas gracias Súper feliz, muy contenta de estar con todos ustedes Súper, súper feliz de acompañarles De verdad, gracias por esta invitación Ya hacía como un tiempecito que estaba invitada Nada más que no se me concedía, querido amigo Ay no Se le concedía a volver Gracias hermosura, gracias por hacernos el honor Gracias por estar con nosotros Y ahora quiero dar la bienvenida a mi sexy Despechada compañera En los micrófonos Claudia Vázquez ¿A quién tenemos hoy, Claudia? No hombre, hoy es un día llenísimo de invitados Nada más y nada menos que tenemos A María Raquenel Tenemos a Vivian Romero Que ya está corriendo para Política La periodista María García Y al grupo de moda 590 ¡Qué onda! Tenemos una noche maravillosa Llena de estrellas Llena de gente De la política De todo tenemos ahora Mi querida Claudia De mi querida María Así es Súper contentos Con todos los invitados Y la verdad que mucha información contigo Mi amigo Ay, ay, ay Es un show espectacular Y me encantan esas caritas Que empiezan Esos corazoncitos En cuanto inicia tu show Gracias Divertido Sí, maravilloso ¿Y qué número tenemos en cabina Mi querida Claudia? Tenemos dos números de teléfono Para que nos llamen Y hoy vamos a tener también Algunos regalitos Más pronto Agüí que sí Agüí, agüí A ver, cuéntanos El número en el estudio es 323-608-0317 Y 626-255-7027 Una vez más, mi querida Claudia 323-608-0317 Y 626-255-7027 Que hay bastantes regalitos Y muchas cosas Muchas sorpresas Para todos ustedes Que lo están escuchando Oye, mi niña Nos vamos a ir a una pausa Pero bueno Antes de irnos a una pausa Les voy a dar un avance Del tema de hoy Moda en el Reino Unido Ah, sí Qué rico Yo siempre soñé Desde que era niña Que vi la princesa Diana Con su senda colotota Dije, yo quiero mi príncipe Yo quiero esa colota Sí, yo también quiero un príncipe Yo también quiero un príncipe Lo ando buscando Desde que nací Pero ya no lo encuentro Ya no hay Ya no hay Porque ya estoy llegando A una edad De que ya se me está yendo el tren Y no encuentro Mi príncipe azul Ay, pero para nada Marial Con ese cuerpazo Ah, te van a poner acá Para que te vean Acá también En esta A ver, a ver Sí, para que se vean En todo A ver, te van a poner acá también El Facebook de este lado Para que nos vean los todos Este Pero No, mi niña Pero si tú no te pasas Para nada Ese cuerpazo Esas piernas Esa piel maravillosa Que tienes Esa rubia Que todos quieren Y quieren compartir ¿Cómo que dices Que te estás pasando De cueste? Oye Pues es que ya Después de los treinta y tantos Ya uno dice ¿Dónde está el príncipe azul? Luego que anda buscando Por ahí niñitas El príncipe Pero bueno Pero hay príncipes Que realmente Saben lo que quieren Y van Por algo más Más especial Más con experiencia ¿Verdad Claudia? Tengo esperanzas Tengo esperanzas Después de ver esta boda Tengo esperanzas De que yo también estoy por ahí Bueno Esta mujer está divorciada Este Ha pasado Es mitad de color Y mitad blanca Jamás se había visto Que un príncipe Eligiera a alguien Que fuera mitad De color Entonces Se abren las posibilidades Para personas Como comunes Y corrientes Como nosotros ¡Claro! 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 Es que está muy de moda El afroamericano Amiga.com ¡Claro! Además La chica está Hermosísima Súper sexy Una combinación Exótica Exótica A mí también Se me hace Que está Beautiful.com Y creo que También Ese ojo clínico Que tengo Para la belleza La verdad Mi respeto Si está guapetona Tiene lo suyo Además Cada cosa que se pone Igual que Lady Di También se pone de moda Y hay que estar dando Un toque en su vestimenta Exactamente Exactamente Entonces hay muchas cositas Que vamos a estar hablando Sobre La boda Esa boda Esa boda del año Porque obviamente Va a ser del siglo Creo ¿No? Claudia o Mariana Bueno Sí, podría ser Del año Porque la boda De la otra chica También estuvo muy Muy padre Pues sí Tienes sola razón No hay que quitarle mérito Catherine Ok, bueno Así la vamos a dejar Pero bueno Mi familia Mi raza preciosa Vamos a ir a una pausa Pero bueno Parece Antes de irnos a una pausa Porque también Quiero saber La idea Claudia ¿Tú crees Que todavía puedes encontrar Tu príncipe azul Amiga.com? Por supuesto Yo creo que nunca es tarde A mí Así se habla Que esa es la actitud Sí, claro Mira, cuando me mueren Es que desde que nací Lo estoy buscando Amiga.com Desde que nací Lo estoy buscando Mi príncipe azul Y la verdad Como la canción De Jenny Rivera Aún no llega Amiga Yo te voy a decir una cosa Yo creo que vamos a ir Con Alapico Con la ¿Cómo se llama? Yadira Yadira Lapisco Sí, para que me diga En qué lugar se encuentra Sí, amiga Te vamos a hacer Quiero hacerte una invitación Al aire Porque quiero Yo sé que Que ya estás bien Bien este Apergollada Para todas mis amistades Ahí alrededor Pero Haz un campito, amiga Porque yo quiero que vengas Directamente a Cal Show Y también ese día Quiero que a ver Si puedes venir Tuamiga.com Claro que sí Lo hacemos Por supuesto que sí Lo atraemos Lo hacemos Entonces Ya al aire Hay que hacerlo Que sea Hay que decretarlo Para que vengas Tú también El día que venga Mi querida Yadira Alapico Realmente Eso es lo que yo deseo Que ella venga Porque esa mujer Vamos a ir Vamos a ir Porque es una mujer Mi vida Que de repente Te hace unas limpias Te hace unas limpias Y no es limpias Ante y kebab No es limpia Es una forma Maravillosa Espiritual De cómo te trata ella Y te llena De una energía Espectacular Que cuando sales De su De su Este De su consultorio Radeas Claudia Y las cosas Empiezan a aparecer Así Es una forma Maravillosa Gracias Yadira Alapisco Por ese apoyo Maravilloso Que me dices Que vistes en mí Porque obviamente Un día El día que yo te conocí Personalmente Y le dijiste A mi amigocha Mariana Yo quiero ver A este cabrón Que venga a mi estudio Porque Si o no Bueno yo le puse El de cabrón encima Pero él lo dijo así Yo quiero ver A este chico Que venga a mi Este rubio hermoso Fíjate amigo Lo más importante Hablando de Yadira Alapisco Que te hace sentir tú Ay es una maravilla De mujer Te hace sentir Los valores Que tienes Como ser humano Son muchas cosas Maravillosas Lo que tú En ese momento Sientes Cuando sales De estar con ella A veces lloras Pero lloras Porque Como que encuentras Lo que tenías perdido Exactamente Ese ser que llevas Por dentro Pocas personas Lo entienden Muchas personas Confunden esto Con algo De magias O algo De brujería Podría ser Pero yo pienso Que los ángeles No puede ser Algo malo Siempre te traen Algo bueno Y te cuidan Te protegen Eso es algo bueno Para ti Es súper espiritual Me encantó Quedé fascinado Con ella Y le quiero dar las gracias Aquí al aire A este mujerón Que me encantó Cuando ella Este Me 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 hizo Approach Para que yo Por medio de Marían Para que yo llegara A su consultorio Y te lo juro Que desde que entré Me encantó La buena vibra El buen sentir Esta maravilla Que se siente Eso místico Que hay En el ser humano Y lo que ella Alrededor Me encantó Me encantó Y después de que estuve Con ella Oh my god Sucedieron cosas maravillosas Estoy fascinado Y creo que Ya voy por segunda vez Esta vez Mi niña hermosa Quiero Estar En tus manos Me voy a poner en tus manos Te quiero mucho Y deseo Y que Esto va a ser muy pronto Porque vamos a estar presentes Vamos a ir Vamos a ir Marían Claudia Vásquez Claro El buen George Y gente maravillosa Pero bueno Creo que Ya está llegando Mi invitada Que estamos ahorita presentes Ya está Allí esperando En el Wait on Run Si, si, si Ellas llegaron antes Que nos Oh my god Esta belleza De mujer Que está en la política Pero también Está bien O está bien Amiga.com Si, me has contado Mucho de ella Y si Pero bueno Vamos a una pausa Y regresamos Mi raza preciosa Ahora si nos vamos A una pausa Ya volvemos Así es En cualquier rincón De un lugar Donde está Muy padre Tienes cosas positivas Para dar Y es una buena energía Eso es algo muy bonito Uno siempre tiene que quererse Porque cuando uno se quiere Quiere a los que están A un lado de ti Y eso es algo maravilloso Transmitir esa felicidad Transmitir alegría Paz Y eso El amor es lo que mueve el mundo Es lo que mueve el mundo Y un show así Con buena vibra Mucha energía Va para adelante mi rey Ah de mi vida Con todo Se viven cosas maravillosas Aquí en tu show Gracias mi amor Que bello Que bello Que buenas palabras Que bellas palabras De tus labios A los oídos de Dios Mi niña hermosa Gracias Gracias porque eso Que acabas de decirme Me va a sentir Real Me va a sentir Me eleva Porque obviamente Como tú lo sabes Siempre hay Algo por allí Que te quieren Aplastar Pero mira Palabras como las tuyas Y gente que tengo Alrededor de mi Maravillosa Y que me apoya Enormemente Me siento Me siento Privilegiado A palabras necias Oídos sordos Thank you lord Thank you lord Thank you lord Así es Claro Muy privilegiados De pertenecer A estas invitaciones A estos shows Yo me siento muy contenta Cuando me invitan A una radio Me siento súper feliz Cuando me dicen Mariana Te invito a mi show Wow Digo Esto es maravilloso Porque uno Como es locutora Y una de las cosas Que ahorita Estaba diciendo Nuestra próxima senadora Y también También cuando vino Mari Boquitas Que me quedó Bien grabado Eso Cuando dijo En mi país Yo no me sentí Nada bien En mi país No se me abrieron Las puertas Como yo quería Cuando llegué Aquí a Hollywood Wow Me siento Como cosas diferentes Y yo estoy En una cosa Muy en desacuerdo En eso Porque yo en mi país Si triunfé En mi país Yo si hice Muchas cosas Que quise Y logré Mi sueño Logré Que mi sueño Se hiciera realidad En mi país Eso fue algo Que muy maravilloso Para mí Y una de las cosas Cosas Por las cuales Estoy aquí De regreso Donde yo no quería estar Yo vine a estudiar Aquí Y me fui a mi país A hacer mi sueño En realidad Y lo logré Pero una de las cosas De las cuales Siempre Lo he dicho A mí A mí Mi sueño En mi país Me lo truncó Me lo truncó La política Me lo truncó La manera De cómo maneja El gobierno Eso me truncó Mi sueño Y eso ha truncado Los sueños De muchos Muchos Periodistas Locutores Artistas Y que tienen Que tienen que venir A este país Y de verdad Muchísimas gracias Gracias a todos Mis compañeros Gracias a todas Las radios Donde he trabajado Donde se me han abierto Las puertas Aquí en este país De verdad Gracias 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 mi hermosa Gracias mi raza Que Dios les bendiga Estamos ya terminando En la recta final Del show Al aire Pero vamos a seguir En Facebook Si queremos decir Algunos detalles Algunas cositas Porque realmente Todo lo que estás diciendo Es espectacular Y maravilloso Y me encanta Y tienen que saber La raza Que está allí Escuchándolos Que Dios les bendiga Un abrazo para todos Y regresamos El próximo jueves De 6 a 8 Mi raza Que el bravo show ¡Gracias!